Bueno, hablábamos de muchas cosas, hablábamos de la vida de México, de la música, de la alegría que sentía cuando, cuando escuchaba a un amigo de él cantar, o trabajar, o triunfar, y nos íbamos a comer a un restaurancito aquí en las noches, increíble, nos íbamos a comer chilaquiles y enchiladas suizas. Ya muy tarde, después de los shows, hablábamos de muchas cosas. Pues bueno, va a ser, es como todo, cuando alguien se nos va, se nos adelanta, es irreparable esa pérdida, y pues bueno, la familia está ahorita en una situación muy triste, de verdad. ¿Qué proyectos traían? Bueno, me gustaría mejor platicarlos referente a que se aterricen al 100%, lo que teníamos planeado en su momento, dándole la continuidad con todo su equipo de trabajo. Luis Miguel, el grama ausente. Yo creo que hay muchos que faltaron, pero todos estamos con él desde nuestras trincheras, y yo creo que todos sabemos lo que es Carlos, lo que dejó de ser Carlos, y este gran hueco. Tenemos que estar todos juntos y unidos para llevar a México a un mejor puerto. Don Checo, ¿sabe si Luis Miguel se hizo presentar a través de algún mensaje con la familia? Yo creo que todos estamos presentes, por eso estamos aquí en este gran momento. ¿Habló con Luis Miguel usted? Es un gran ser humano, yo no he hablado con Luis Miguel, ni con Checo, ni con el potrillo, pero todos lo queremos muchísimo a Carlos, a su familia, y por ello estamos aquí. Bueno, como lo pudieron ver, y muchas personas pues obviamente no saben quién es el señor, ¿verdad? Digo, no tenemos la obligación todos de saber quién, pero pues era un empresario que siempre apoyó a muchísimos artistas, de hecho se habla de que es el que ayudó ahora al regreso de Luis Miguel, ¿verdad? Y que pues muchos se sienten en deuda, miren ahí la arreglo de flores que mandó Luis Miguel. Ahí estaba, y algo muy famoso de él, era el mejor tiburón de los tiburones de los tiburones. Ah, es que eso te iba a decir, exacto. Era el mejor tiburón, era buenísimo. El tanque de tiburones, son empresarios. Tuvo casi siete años en ese programa, decía Patricia Armendariz, también su amiga, y creo que también es diputada o senadora. No tan amigos, ¿eh? Bueno, no, ella dijo que era súper amiga, de hecho que apenas se reunieron no sé cuándo, y que se reúnen sus familias y todo, pero bueno, la cosa es que sí efectivamente Luis, tanto él, el don Carlos Bremer, Carlos Slim Domín, el Canelo Álvarez, y Miguel Alemán Magnani, pusieron cada uno cinco millones de dólares para invertir en la serie de Luis Miguel, para rescatarlo, porque Luis Miguel ya se había gastado alrededor del ochenta por ciento de todo su dinero, pero aparte tenía que pagar demandas millonarias, como la de Alejandro Fernández, que no cumple una medida que tenían juntos, y por despido injustificado, en fin, entonces se reúnen y ellos lo sacan, pero apenas en noviembre, diciembre, fue a cantar a la empresa de don Carlos Bremer. Sí, ¿se acuerdan? Que fue un evento privado, y ya salieron abrazados y todo, y que fueron estos. Uy, a mí, es que lo quería como... Era muy amigo, pero yo te voy a decir una cosa... Más que amigo, lo quería como papá. Dicen, ajá, dicen que Luis Miguel malagradecido, pero creo que andaba lejos, creo que en España o en algún país. Sí, no creo que malagradecido. No, porque no apareció. Pero por fin, está por una despedida. Digo, siempre ha habido empresarios, mucho tiempo, cercanos a la farándula, eso, bueno, es casi junto con pegado, pero en esta época reciente en donde los empresarios tienen, digamos que un poquito más de pantalla, ¿no? Mencionabas al propio Carlos Slim Domit, o de repente a Artur Elias Ayub, a Carlos Bremer, es decir, hay más protagonismo en estos empresarios. Él se volvió en un representante de esta... Farándula. No solo de la farándula, de este movimiento pro, está bien tener dinero, porque de repente pareciera que vivimos en un país donde no está bien tener dinero. Este señor fue uno de los impulsos donde dijo, qué bueno que haya y que tengan dinero y engañado. Con el terremoto de 2017, él calladito hizo muchísimas casas para gente que estaba... Y además, te voy a decir, llegó a la serie de Luis Miguel, pero fue por Miguel Magnani. Sí, porque era muy amigo de Luis Miguel desde la infancia. Porque Miguel era más amigo de Luis Miguel. Siempre, desde chamacos. O desde chavitos. Entonces, ahí fue la coalición. Que decías de lo de las casas, también estaba apoyando. Su meta era, según su amiga Patricia Almentaris, porque la entrevistaron todo el mundo, porque eran muy, muy cercanos. Entonces, su meta era alcanzar a 10 mil familias, beneficiar a 10 mil familias en condiciones de extrema pobreza. No lo llegó a lograr, o sea, no lo alcanzó, no alcanzó la meta de 10 mil, pero sí muchas familias fueron beneficiadas. Entonces, sí se va a extrañar. Y las deportistas en el mundo del deporte no lo querían, lo amaban. Lo amaban porque definitivamente era un tipazo. Que en paz descanse, la verdad. Que en paz descanse. Nuestro más sentido, pésame a toda su familia. Oigan, ¿pero qué creen? Más adelante, ya ven que nuestro impacto frontal del viernes fue del pleito de Anet Cuburo con Andrea Legarreta. Pues ya están en vivo en el programa donde trabaja Andrea Legarreta. Y hoy, hace unos minutitos acaba de hablar, así que salidita del horno aquí en El Chismorreo. Más adelante.